El mundo necesita, más que nunca, infraestructuras sostenibles y resilientes. El cambio climático, las emergencias sanitarias o los desastres naturales son sólo algunos ejemplos de los desafíos a los que nos hemos enfrentado en los últimos años. En 2040, la inversión global de infraestructura ascenderá a 94 trillones de dólares, un 80% de los proyectos de construcción se verán afectados por sobrecostes, incumplimiento de plazos, retrabajo y desperdicio de materiales. Es imprescindible evolucionar y la clave está en el adecuado manejo de la información y los recursos. Autodesk, desde hace 40 años, promueve la transformación de la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, aportando soluciones que dan respuesta a estos complejos desafíos. Hemos hablado con los mejores expertos de España y Latinoamérica, quienes compartirán con nosotros los proyectos de infraestructura más innovadores que han realizado en BIM, de la mano de Autodesk, llevando juntos la ingeniería civil a otro nivel. Hola a todos y bienvenidos. Esto es BIM for Experience. Me presento, soy Camilo Jiménez, técnico especialista en Autodesk para España y Portugal. Empezamos hoy con muchísima ilusión este espacio que busca facilitar el intercambio de experiencias del trabajo BIM en infraestructuras. En el episodio de hoy, contamos con un invitado muy especial. Él es ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional de México. Cuenta con varias especialidades, entre ellas ingeniería marítima, de vías terrestres, diseño estructural. Durante su desarrollo profesional, él ha estado vinculado tanto en el sector público como en el sector privado en distintos tipos de proyectos de infraestructura, tanto a nivel nacional como internacional. Es un colaborador del equipo de Product Support de Autodesk para América Latina. Es experto en productos de Autodesk. Es una persona que está continuamente contribuyendo a generar contenido de difusión y de didiático, digámoslo así, a nivel de todos los productos de Autodesk, sobre todo centrado en civil 3D Infraworks. Y bueno, es consultor y desarrollador para Latinoamérica de los productos de infraestructura de Autodesk. Él es Simón Oyola. Simón Oyola, buenas tardes, buenos días para ti. Bienvenido. Saludos, Camilo. Para mí es un placer poder compartir contigo en esta ocasión, este evento tan importante que estoy seguro que va a ser un éxito, ya que nos acompañan varios especialistas a nivel internacional. El tema, el tema para mí me agrada, me agrada compartir, como comentas, muy acertadamente. Normalmente, normalmente me la paso pensando en los usuarios y cómo poder transmitir temas de productividad. Gracias nuevamente por la invitación. Gracias, Simón. Bueno, tú como experto de los productos de Autodesk, una persona con muchísimo recorrido, llevas muchos años en esta industria. Cuéntanos un poco cómo ha sido el viaje, cómo ha sido tu experiencia del cambio del proyecto o de trabajar en proyectos tradicionales, tanto en el proyecto tradicional en papel, pasando por el Cádiz y llegando ahora al BIM. ¿Cómo ha sido ese viaje? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y bueno, ¿qué lo motivó? Yo empecé muy joven en esos temas del diseño, del dibujo. Del dibujo me tocó pasar por mesas tradicionales, trabajando con tinta, con estilógrafos. El tema de los tiempos, la baja productividad, eso me motivó a incursionar y usar tecnología en el tema de los proyectos. Me tocó el nacimiento de Autodesk, como un tema de producto fino a AutoCAD. Y ahí empezó mi historia. Empezó mi historia, vi mucho foco en todas las mejoras de los proyectos. Así que se hizo ese cambio, ese cambio. Me tocó también capacitar a mis compañeros de trabajo. Y poco a poco fui dándome a conocer, cambiando este proyecto, este proceso. El cambiar de planos a un tema electrónico, un tema digital. Estoy hablando de los años 85, 86. Mucho tiempo ya, ¿no, Simón? Así es, ya tenemos cirugía plástica, pues aquí se preguntan por la edad. Pero, bueno, esta experiencia desde luego es invaluable y viniendo de una persona que, digamos, que has vencido, ¿no? Has demostrado que has vencido, la resistencia al cambio ha sido capaz de adaptarte, de modificar desde los proyectos, como comentas, en papel, trasladándote al CAD y llegando finalmente al bien y convertirte en todo un referente porque eres un referente y en el manejo de los productos Autodesk con difusión constante de contenido. Cuéntame en tu experiencia, ¿cuál es la demanda BIM en infraestructuras? Porque particularmente el tema del BIM en infraestructuras tiene muchas facetas, ¿no? Muchas particularidades. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto que se demanda desde el punto de vista BIM en infraestructuras? Actualmente ustedes saben que todo este tema BIM se ha escuchado durante los últimos 10 años, se ha escuchado el tema BIM. En América Latina, por ejemplo, en los proyectos de infraestructura intervienen principalmente proyectos carreteros. Vienen temas de transporte, temas de puertos, aeropuertos, aerocarriles. También se desprenden temas energéticos, temas de agua. Poco a poco los países han estado viendo la evolución que generó Europa o que está generando Europa, entre ellos también Estados Unidos, impulsó muchos de los temas de BIM. Así es de que se han motivado, se han motivado. ¿Y qué se espera o qué ha habido dentro de todas las encuestas que se han desarrollado? Me ha tocado participar en varias encuestas, en el caso para México, para Centroamérica. He notado temas de túneles, temas de puentes. Ahí es donde la industria se empieza a mezclar la parte horizontal con la parte vertical. Tú sabes que en los temas de BIM, la adopción llegó por el lado de la arquitectura, se perfiló por ese lado. Entonces, poco a poco se han ido sumando o nos hemos ido sumando a este esfuerzo. Luego, empezamos con túneles, con puentes. Luego, viene la mezcla de caminos, autopistas, aeropuertos, ferrocarriles. Y así, vean el porcentaje que está sumado. Entonces, esto es lo que demanda el mercado actualmente. Todo esto sabemos, Simón, que las administraciones públicas son, bueno, es el promotor en general más importante de toda la obra de infraestructura, como no puede ser de otra manera. Este cambio ha llegado también a las administraciones públicas. Y en tu experiencia, ¿qué es lo que esperan las administraciones públicas de BIM? ¿Cuál es el objetivo que ellos tienen respecto a BIM en cuanto a su desarrollo? Realmente, la parte pública espera proyectos seguros, proyectos de solución inmediata, de respuesta y no únicamente al tema económico. El tema económico es importante y tener claro que vamos a intervenir muchas disciplinas dentro de los proyectos públicos. Aquí observamos en la lámina, tenemos temas de arquitectura, los proyectos verticales, entre arquitectura, ingenierías, en la etapa de la construcción. Esto, la industria o el tema público busca beneficio, además del beneficio económico, que todos los involucrados en el proyecto intervengan en cualquier etapa. Esto sumándose y adoptando o creyendo el tema de este proceso moderno que nos ayude realmente a la industria, que dé esa productividad que buscan, los flujos mejorados, que permitan la colaboración tanto de los clientes como de los profesionistas en el tema. Entonces, este cambio tecnológico creo que da el paso a esa transparencia, tanto en la base del proyecto como en los temas económicos. Tú me comentabas en una conversación que tuvimos, Simón, un ejemplo muy interesante, porque al final todo esto, al final lo más relevante es verlo con ejemplos prácticos, cuando lo aplicamos, cuando lo llevamos a campo. Entonces, nos comentabas un ejemplo muy interesante que hiciste de revisión de un proyecto tradicional para una administración pública en el que lo traspasaste a BIM con una serie de objetivos muy concretos. Me gustaría que nos desarrollaras un poco esos objetivos que se perseguían en esa revisión y, por otra parte, los beneficios que se encontraron de ese proceso de auditoría, que por eso este episodio, su tema central es ese, es cómo aplicar BIM para, en este caso, hacer una auditoría, un proyecto tradicional y ver que entendamos un poco qué beneficios ha tenido ese ejercicio. Esta pregunta que me estás realizando, yo siento que es la más importante, sin dejar aún a las demás. ¿Qué se busca en los proyectos? En esos proyectos se buscaba que realmente estuviesen seguros que ya estaba el proyecto para la construcción, para lo cual tomé los datos, hice un análisis, la auditoría. Esa auditoría me arrojó que en algunos puntos no había visibilidad, las curvas no cumplían con la normativa que el proyecto representaba. Entonces, ¿en qué afectaba esto? Si se hubiese lanzado a la obra, todo el tema económico, consideramos también el tema de seguridad, eso me obligó a desarrollar o a simular lo que ustedes ven en pantalla. Aquí muestro, para que los que nos están escuchando y estén entrando al tema BIM, cómo se comporta un proyecto puesto en marcha. Esto es un preanálisis. La mayoría de las empresas de ingeniería buscan previsualizar y no dejarlo a la imaginación todo lo que está pasando en el proyecto. Estos temas que vengan aquí en pantalla, las empresas necesitan ver el comportamiento del proyecto, si realmente cumple con los objetivos, si los planos que se hacen de manera tradicional reflejarían lo que están viendo en pantalla. Entonces, además de comprobar valores, visualizar el proyecto con todos y cada uno de sus detalles, eso es lo que transmite realmente la idea y la seguridad en los proyectos. Es lo que buscan las empresas. La comunicación es un tema muy importante aquí, Simón, para la administración pública, ser capaz de comunicar los proyectos de manera efectiva a la ciudadanía para conseguir en muchos casos acuerdos con la ciudadanía en zonas en donde el proyecto puede tener algún tipo de conflicto. Yo creo que también es bastante interesante. Sí, el tema de cómo va a empatar el proyecto dentro de ese entorno, el tema de tanto datos técnicos como datos de afectaciones, no toda la gente que ve los proyectos está familiarizado con los planos. Entonces, la visualización es un tema súper, súper importante. Si ustedes observen los proyectos, verlo antes de hacerlo realidad. Realmente ese es el eslogan que se ha manejado por mucho tiempo por parte de Autodesk o por parte de muchas compañías. El vender el proyecto, el transmitir las ideas con temas visuales. Y aparte del 3D, Simón, entiendo que obviamente cuando ya entramos en la esfera BIM, cuando entramos en la esfera de los datos de ese modelo 3D enriquecido, pues también las administraciones encuentran beneficios en la medida en la que esos modelos con esa información enriquecida lo pueden explotar tanto en la fase de diseño y de construcción como en la fase de operación y explotación. ¿Cómo has visto tú, particularmente en México, esa transición de las administraciones a buscar esos modelos con información por detrás que puedan aprovechar? ¿Qué percepción has tenido tú, particularmente en el mercado latinoamericano? Como ingeniero te puedo decir que buscamos siempre la comprobación. La comprobación. Desconfiamos si lo que estamos viendo realmente refleja la ingeniería o simplemente es un modelo vacío, un modelo tridimensional. Creo que es importante comentarles que esto lleva mucho análisis, mucho análisis, perdón que sea repetitivo. Como ingenieros no me convence el tema posiblemente de ver un modelo realístico. Realmente lo que me debe de convencer es la comprobación numérica y como buena noticia, aquí va combinado. Ustedes tocan algún objeto y ese objeto va a hablar por sí mismo. Hemos escuchado en temas tecnológicos, temas BIM, cuando nos hablan del nivel de desarrollo de un proyecto BIM, ¿a qué se refiere con esos temas? Es el balance, el balance gráfico, el tema fotorrealístico versus el tema analítico. Cuando me preguntan a mí modelar un objeto, yo pienso, para poner algún ejemplo muy burdo, modelo una manzana. La manzana es tridimensional. La información de esa manzana, la cantidad de proteínas, todo lo que lleva esa manzana es lo que completa el tema BIM, ese equilibrio. Lo comento por mis colegas de infraestructura, ya que los ingenieros topógrafos aún no se han sumado de frente a este ambiente nuevo, este ambiente tecnológico. Quiero dejarles claro que es sencillo conceptualizar. Usted lo ve en el campo. Ahora simplemente es generar esa réplica virtual, combinar lo que ustedes tienen de información con lo que vería el demás grupo de trabajo. Entonces, adelante, los invitamos a que participemos, los incorporemos y estamos abiertos a estos cambios. Gracias, Simón. Esto que comentas es muy importante porque efectivamente para que el modelo BIM tenga la riqueza que queremos todos que tenga esa usabilidad y esos beneficios que todos esperamos de él, pues necesitamos que todos los agentes que intervienen en un proyecto, pues al final sean partícipes de ese modelo y puedan enriquecer con información de manera que al final, justo antes de entrar en operación, el activo pues tenga toda la información necesaria para que sea posible aprovecharla en la siguiente fase, que la siguiente etapa, pues como bien sabemos, es la más larga de un activo. La parte de la explotación y el mantenimiento de ese activo. Así que eso que comentas es muy interesante, pero me gustaría, Simón, si puede ser, para poder terminar nuestro capítulo, nuestro episodio de hoy, si nos pudieras dejar una idea final, algo que nos ayudase a entender, a resumir tu intervención, esa idea que redondea un poco tu intervención o ese mensaje que nos quieres dejar al final como resumen de toda tu experiencia y de lo que ha supuesto para ti todo el viaje desde el proyecto tradicional, el proyecto ENCAD hasta el proyecto BIM. ¿Cómo lo podríamos resumir tú y cómo conseguiríamos de alguna manera impulsar esa idea de sumarnos todos y de empujar todos en la dirección del BIM para infraestructuras? Me permitimos mostrar esta lámina, sobre todo para darles la idea de la ruta del tiempo, qué es lo que deben de considerar y todo lo que implica ese cambio cultural y de los procesos, empezar por las metas y objetivos, tener ese final en la mente, ir pasando por cada una de las etapas, recordar las lecciones aprendidas con los proyectos tradicionales, que me están invitando a mantenerme en constante capacitación, esa capacitación continua, establecer los protocolos de entrega. Si mi proyecto voy a llegar a la etapa de la administración, mantenimiento, operación, integrar todos los estándares, esto me lleva a esta constante búsqueda de la eficiencia, la estandarización, las métricas o la medición, los cálculos, los volúmenes, los métodos de pago, que sea el objetivo de toda esta trayectoria, sobre todo cumplir con cada una de las fases del proyecto, desde el tema de identificar o representar las condiciones existentes, identificar un flujo de trabajo adecuado, mantener esa estandarización y la capacitación o los talleres continuos que esto permita realmente cumplir con cada una de las etapas, tanto la parte económica y la parte tecnológica. Este mensaje que quiero dejarles, sobre todo, si tenemos el miedo, que en ocasiones uno de mis mentores me decía, es que el BIM justifica los miedos, romper esa frialdad, ese temor, pensar en normas, pensar en tecnología, pensar en el contenido y centrarnos, especialmente lo que está en la lámina, la lámina central, esa formación, esa educación, definir y compartir los objetivos para que finalmente lleguemos a un tema de éxito, ejecutar los proyectos con certeza y que no se convierta en una fábrica de incertidumbre. Ese es mi punto de vista. En este sentido, Simón, quería hacerte una pregunta referida al estado actual del BIM en México. No sé si nos puedes contar un poco en qué estado está ahora mismo la implementación del BIM, particularmente para infraestructuras en México. Ha habido mucho movimiento, ha habido mucho movimiento. Hay un grupo en México, el BIM Task Group, ha hecho acercamientos tanto a la academia, a temas de gobierno particulares. Todo se está mezclando. Ha habido un aceleramiento en estos últimos dos años, al igual que en el resto de América Latina. Pareciera una competencia, pero es una competencia buena con el beneficio de la sociedad. Se han hecho varios proyectos importantes, importantes en México, temas de aeropuertos, de vías de comunicación. Ya se están viendo los primeros frutos de los profesionistas enfocados a BIM. Ha habido ese balance entre arquitectura, que nos han ido jalando, y creo que ha habido buena aceptación. Entonces, vamos por un camino. Algunos hablan de 2024, 2025, que ya todos los profesionistas, todas las compañías, deben entregar proyectos en BIM. Ojalá que efectivamente, ojalá que ese horizonte sea tan cercano como comentas, no solamente en México, sino en todo el mundo, que podamos empezar a aprovechar todas las ventajas que tiene BIM. Pero en tu experiencia, obviamente creo que todos estamos de acuerdo en que hubiéramos querido que esto hubiera sido bastante más rápido. Recordemos que BIM, aunque parece nuevo, no es tan nuevo. Nos llevamos ya cerca de 20 años con todo este tema andando. Y, bueno, particularmente en Autodesk se empezó a apostar alrededor de hace 20 años en este sentido. Pero vamos lento, ¿no? Vamos lento. Normalmente todos los cambios tienen ese componente, ese componente de transición que puede durar algunos años. En tu opinión, Simón, ¿cuáles han sido los principales puntos que han bloqueado, digamos, el desarrollo y la expansión del BIM en infraestructuras particularmente? ¿Qué has encontrado tú que supone un obstáculo? ¿O ha supuesto un obstáculo hasta el momento? El romper, como hemos visto o leído, esos paradigmas, el tema de la gente adulta, la gente de experiencia, el miedo a cometer un error o pensar que no estamos adaptados a la tecnología, nos da esa timidez de meternos de frente a estos cambios, ¿no? Yo he dejado un mensaje también muy claro en conferencias, que no nos intimidemos. La juventud sí trae el movimiento, trae todo el dinamismo. La gente adulta trae la experiencia, ese bagaje, ese background, combinarlo, combinarlo y romper, romper y cerrar esa brecha. El cerrar la brecha, yo siento que va a fomentar que realmente se acelere el proceso. Por eso pongo esta lámina. Hay que estar preparados para esa transición, sobre todo pensar en ganar los proyectos. Sabemos y conocemos los estándares. La tecnología está cambiando constantemente, pero eso es para bien, para bien y la idea es de poder romper el tema que dicen que BIM, 90% es social y 10% es tecnológico. Realmente que ese 90% sea positivo, sea positivo y logre este cambio. Mil gracias, mil gracias, Simón. Yo creo que podríamos estar mucho más tiempo escudriñando bastante más toda la experiencia que tienes. Tienes un millón de cosas que contarnos. Nos encantaría, por supuesto, contar contigo en futuros capítulos en los que nos puedas mostrar de manera más práctica todas las cosas que has realizado. En este en particular, queríamos tener tu visión desde una persona experta, desde una persona que tiene la experiencia y todo el bagaje tecnológico que llevas tú a tus espaldas. Que nos contaste un poco cómo había sido ese viaje, que era un poco el objetivo de este capítulo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo, que hayas decidido participar en esta iniciativa que arrancamos hoy, como decía, con muchísima ilusión. Y bueno, decirte que, como siempre, esta es tu casa, así que estarás invitado cuantas veces quieras venir aquí a compartir todo el conocimiento y toda la experiencia que has realizado o que has podido desarrollar en infraestructura. También comentarle a nuestros espectadores que el próximo capítulo es también un capítulo muy interesante, un capítulo en el que hablaremos acerca de la realización de proyectos conceptuales en el ámbito ferroviario. Traeremos a un invitado igualmente muy especial que nos va a contar esa experiencia que él ha tenido justamente ya en ese apartado en particular. Invitarlos a que nos acompañen en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, que, como digo, no va a defraudar. Y en este caso, de nuevo agradecerte, Simón, por el tiempo que nos has dedicado. Y a todos los demás, pues, nos veremos en la próxima emisión. Un saludo a todos y buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo te voy a tomar la palabra. También sí me gustaría meterle mano al mouse y compartir con los más profesionales que yo sé que son supremamente interesantes los temas. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Simón. Adiós. Chao. Chao.